Si es porque no han tenido el adiestramiento o las facilidades de integrarse a esto porque me ha llamado siempre la atención que yo como hombre gay pueda escribir, intenta escribir cuentos trans, pero yo no soy trans Ahí hay algo que a mí me gustaría escucharlo desde la propia voz de una persona trans Obviamente yo soy buen escritor y me he atrevido a tratar el tema que hay que hacerlo con mucho cuidado porque uno está escribiendo sobre otra identidad que no es la de uno A mí me da dificultad también escribir por ejemplo de mujeres, pero no es porque sea miedo es porque hay un respeto, yo no me atrevería a tomar la voz de una lesbiana por ejemplo una mujer lesbiana porque yo no sé lo que es la mujer lesbiana Pero lo he hecho, ¿verdad? Y uno lo trabaja Pero sí, me gustaría que, no sé si tal vez a través de Editorial La Tuerca si a través de otra forma que busquemos los escritores que ya estamos establecidos de crear la facilidad de que personas trans cuenten sus historias porque es que necesitamos escuchar de esas historias No sé si lo podemos trabajar tal vez desde la memoria, la autobiografía la escritura para sanar o de lo que sea, pero es importante que esas voces se escuchen porque el problema es que yo siempre digo que cada vez que una persona muere de nuestra comunidad o pasa algo y esas historias no se cuentan eso se pierde para siempre ¿verdad? Entonces necesitamos que esas voces se escuchen Vamos a dar la oportunidad ahora al público a...